a ganar todos los liderazgos tipo no buenas tardes con una buena noticia y bueno vamos a hacer esto yo voy a batir las cartas te voy a tirar tres cartas de tu presente y futuro en el café en que sea y además vas a tener tres preguntas para hacer vos tu cabeza yo solo voy a responder huepa por sí o por no qué hermosa le salió el mago que salió sin querer es así me gusta saber la energía de la persona con la que voy a trabajar entonces el mago va siempre por donde tiene que ir el mago tiene muchas buenas oportunidades el mago como la palabra lo dice no sé ni vamos a ver por ejemplo del juego es un buen estratega el mago sabe lo que tiene que hacer el mago tiene magia y el mago se rodea de personas que vivían básicamente como vibra él no le gusta estar con gente que no vibra de su manera bueno vamos a cortar wow wow ok te salió el emperador como primera carta ahora yo la voy a dar vuelta para poder leerla pero estas salieron al inverso bien el 8 de copas te salió algo muy parecido a lo de manzana el emperador vos quedate en tu posición en la que estás acá viniste a jugar lo digo bajito para que no vas a tener que despedir gente en el momento te vas a sentir mal como si estuvieras devastado claro el rey de copas estaba al inverso tenés todo eh no es porque ganaste los liderazgos pero sos un gran líder en donde te moves y muchos toman de tu apreciación o de tu tal vez de tus cómo decirlo capaz que se te piden consejos tomas buenas decisiones sólo que lo que lo que pase no es tu culpa o sea pasa por porque es así por ley divina o sea no no es tu culpa que esa que esa se valió bueno nada el rey de copas al inverso ahí para mí viene más encajetada con el emperador son dos cartas muy fuertes nada tratar de siempre tratar de trabajar como el emperador como el líder como la buena persona que vos decís que sos así como también te salió el mago pero tratar de que este rey de copas que no se doble en ningún momento o sea tratar de seguir tu intuición si es que la tenés pero bueno el emperador en realidad no se maneja por la intuición es mucho más inteligente manejarte por la inteligencia y acá a ver las cartas no me lo hice igual pero yo sé que nada no voy a decir eso solo lo que te dije me voy a callar un poquito o sea me baso en el análisis que saque y no de no otra cosa y lo que pasa es que lo que va a pasar no es tu culpa y tampoco va a ser por una algo que vos hagas o no se te va a ir de las manos sin querer o sea no no es tu culpa no es tu culpa no es tu culpa y lo que no entendí el rey de copas va pegado al emperador claro yo si lo quiero leer lo afianzo más acá y no acá lo conecto más con esta carta pasa que te salió al inverso el rey de copas no te salió al derecho pero nada son cartas fuertes o sea es en la posición en la que estás en la que te querés convertir en lo que sos o sea así o como estoy así sí 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 y lo que tenga que pasar va a pasar porque tiene que pasar o sea no es tu culpa vos puedes sos mago entendés puedes hacer magia pero bueno también acá hay energías negativas entonces mucha magia mucha magia pero te pueden apagar también lo que vos deseas silencio silencio ok a ver alguna pregunta que pueda hacerte y eso esto es en el juego y para en la afuera por ejemplo para bueno primero querés para la afuera no el as de bastos es una carta que representa cosas muy buenas pero bueno seguimos con quiere que sea más rápida decime una sola por si por no va dale agustina la respuesta dirán desde mi lado es no no sé qué preguntaste preguntar una segunda rápido y va listo la respuesta es la respuesta es no pero está a la rueda de la fortuna así que puede pasar cualquier cosa afuera y ahora una más y ya está la respuesta a tu pregunta la tenés la respuesta sí con todo ojo con todo ojo ojo pero con todo ok bueno listo a vos venite muchas gracias no por favor buenas tardes buenas tardes señor hola llegó la reina de la intuición cariño